Gracias compañeros en el estudio central de Honduras Noticias, nos encontramos con el ex presidente del Congreso Nacional y alguien que maneja el tema de la constituyente, el señor Carlos Henry Montoya, con quien estaremos dialogando acerca de esta posición que ha asumido el gobernante Juan Orlando Hernández, quien ha dicho que está abierto a una nueva constitución, que tan beneficioso o maléfico podría ser esto, don Carlos Henry Montoya. En primer lugar el presidente no decide estas cosas, anteproyectos puede hacerlo, cuando yo fui constituyente teníamos anteproyectos del colegio de abogados, teníamos anteproyectos de grupos especializados, teníamos varios anteproyectos, además las constituciones exitosas de otros países sirven de base para considerar sus resultados y sus disposiciones. Así que cualquiera puede crear anteproyectos constitucionales, pero eso solo lo resuelve una Asamblea Nacional Constituyente, convocado previamente. La diferencia es que, y he sostenido, es que hay Asamblea Nacional Constituyente originaria, que lo puede todo, lo único que no puede es cambiar el sexo a las personas, y una derivada que es consensuado el anteproyecto para que la sociedad participe, conociendo las reformas, sus alcances y sus objetivos mediáticos. De tal manera que yo soy ferviente seguidor de la tesis de una constituyente que haga una constitución derivada, en el sentido de que no altere los poderes del Estado y que solo toque aquello que se reforma y se consensúe a fin de obtener la opinión del pueblo hondureño y, si es posible, someterlo a un referéndum. Es decir, que en esta derivada los petros continuarían tal como lo dice la palabra, petros. No, la derivada quiere decir que solo puede reformar aquellos artículos para los cuales se ha llamado la constituyente a reformar, y no puede con todo el texto de la constitución. La originaria puede cambiarlo todo. Entonces, ahí se corre riesgo de muchas cosas. En la derivada ya el pueblo tiene una participación y un concepto claro sobre qué artículos tienen que reformarse. En realidad, la mayoría de la constitución, en un 95%, es reformable, con dos terceras partes en el Congreso y en dos legislaturas. Sin embargo, lo grueso es lo que se refiere al territorio, lo que se refiere a la forma de gobierno y a los artículos pretros que prohíben la reelección. Ahora, en menos de dos años que le faltan al actual gobernante que venga a ver este tipo de declaraciones, ¿qué nos indica? ¿Que está buscando entonces esa reelección? Puede ser. Puede ser una, ¿cómo se llama? Desviación de la atención del problema del Congreso. Que no quieren dialogar, que no quieren ceder a favor de la democracia. No se trata de las personas que lleven, se trata de que Honduras requiere reformas profundas en el proceso electoral para garantizar su democracia y ellos no quieren ceder en nada. Lo quieren todo y lo hacen y lo logran a base de ofertas y dádivas a los actores que votan en el Congreso. Y eso me parece que no solo genera un ámbito de corrupción, sino que de ilegitimidad en las autoridades que se nominan. Gracias al expresidente del Congreso Nacional, don Carlos Omri Montoya, hablando acerca de la posición que debe de asumir, valga el juego de las palabras, la oposición en cuanto a este tema de una nueva constitución, tal como lo ha expresado en los últimos días el mandatario Juan Orlando Hernández. Con esta información volvemos al Estudio Central de Undo Red Noticias.